If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. If you don't complain, then you will kill you. Es que a nosotros nos encargaron, es una casa de hecho si se dan cuenta, si se dan cuenta es una casa pues no está tan mal, está un poco tirada, nos toca modificarla y todo, pero hemos encontrado igual cosas, hay cierto simbolismo en esta casa que no nos deja tranquilos, los dueños actuales, los que la compraron, la compraron en un remate, pero les digo, ¿cómo es posible que los otros dueños se hayan ido y un perro murió ahí? Para empezar, hay algunas piedras en la entrada que tienen unas formas importantes, pero aquí encontramos un triángulo y ese simbolismo lo encuentro muy seguido en varias cosas, de verdad, hay árboles a los que les grabaron ojos, hay bardas a las que le han pintado esas cruces blancas, que no sé qué sean, si alguien sabe, que no lo digan. Ahora, me estaba explicando a un maestro de bañil que él se le quedó viendo mucho esta fuente y que veía que había dos pilares y tres escaleras y le llamaba mucho la atención, pero ¿por qué le llamaba la atención? Por algo que él encontró acá, él encontró acá, ahí estoy viendo. Encontraron en el muro un grabado mazónico y en este grabado mazónico hemos encontrado en esta jardinera varias cosas enterradas, bueno, aquí hay algunas de las que hemos encontrado, pero hemos encontrado idolitos, hemos encontrado partes como de ollas, partes de flechas de obsidiana, y es curioso porque hay muchas obsidianas, y aquí no hay obsidianas. Inclusive, me atrevo a decir que si, que todo esto, o sea, igual, o sea, son cosas de aquí, aquí también, bueno, lo que nos cuentan los actuales es de que acá atrás pasa un río, y el río que pasa acá atrás, eh, hace mucha brujería, ya les enseñaré en otro video cuando cruce para acá atrás, a la siguiente parte, por favor, sigan viendo, estén pendientes, si saben algo de todo esto, ayúdenme, pero para allá detrás hay un río donde han hecho ciertas cosas, hay veladoras, hay piedras, hay un buen de cosas, pero ojo, aquí pasa igual cosas bien raras, miren, en esta bodega, aquí nosotros tenemos tierra para sembrar, pero en esta bodega, ahí en ese hoyo, algo pasa, todo el techo se llena de moscas negras, y por más que tapamos esos hoyos, vuelven a salir, pensamos que eran las ratas, ya pusimos veneno y todo, pero no se comen el veneno, pero cuando venimos de aquí, se siente una fibra muy muy rara, muy muy rara, y pedimos permiso, ¿no?, por si molestamos a alguien, encontramos esta olla, oigan, esta olla tiene algo que para mí es muy chistoso, hay muchos inciensos, pero hay algo más, hay un incienso aquí abajo, todo eso que ustedes, no sé si se alcanza a ver, todo eso, es incienso, y huele, huele muy bien, no lo voy a negar, huele bien, pero es que está curioso, porque hemos encontrado este mismo incienso y este tipo de cosas por toda la casa, y encontramos unas cosas que igual nos sacan de onda, oigan, ahorita ustedes a ver qué piensan, los voy a meter otra vez para la casa, ya más o menos, van viendo cómo es el asunto, aquí afuera la vibra se siente padrísimo, allá adentro la vibra está un poquito pesada, hemos traído estas perras que adoptamos de la calle, ella trae un tumor, la queremos operar, pero pues por eso trabajamos, para ganar lana y operarla, pero miren esta parte, vean esto, vean esto, vamos a ver esto, y se dan cuenta, pues es una casa que todavía hay que empezar a terminar más, hay que darle detalles, para eso nos contrataron, para escombrar, eso sí, nuestra patrona pone peces, este es el tercer pez que se nos muere, bueno, este es nuevo, pero van tres peces que se mueren, les digo que está todo esto, pero vuelvo a lo importante, ustedes qué creen que sea esto, miren lo que encontré, encontramos unos garrafones de agua, y esta dice, bendita, bendita, y esta otra, dice, bendita, bueno, y ahí como medio escrito, exorcizada, ajá, y encontramos todavía más cosas, oigan, de verdad que esta casa no nos deja impresionada, porque por acá abajo, por ahí, encontramos unos frascos, y de varias cosas, con varios, o sea, estamos, estas personas que están, que compraron la casa, la quieren de casa el fin de semana, ellos vienen de Oaxaca, y ellos saben de esas cosas, pero ahora por lo que estoy viendo, creo que ya sé por qué no quisieron ellos ordenarla, y nos están mandando a nosotros, pero neta, échenos ayuda, les vuelvo a enseñar las cosas que se van ahí encontrando, ahorita que encuentro otra vez los libros, pues vemos lo de los libros, esas heras, esa cruz, esa cruz estaba, estaba muy chistosa, oigan, estaba envuelta en papeles, esa tierra me llama mucho la atención, qué es lo que es, esa mano, y las estatuas, pero bueno, ustedes díganme, por favor, los estamos, los estamos aquí escuchando y esperando, porque necesitamos ayuda, neta necesitamos ayuda. Ok, bueno, hasta ese punto lo único que puedo decir es, esto es 100% real, es imposible que para hacer TikToks e intentar viralizarte, porque tampoco es algo garantizado al subir este tipo de contenido, e incluso él, como dije al principio, no se ha viralizado, y pues es imposible que para hacer solamente unos TikToks, haya conseguido todos esos objetos, además de partes de la construcción de la casa, que se ven bastante extrañas, y que tienen mucho sentido con lo que él está diciendo, entonces eso 100% lo creo, mi única queja es que pongan tanto texto tapando toda la imagen, porque realmente no sirve de nada ese texto, lo pueden poner en la descripción, y es un poco molesto verlo. Otra cosa es que en los comentarios de este video estoy viendo que mucha gente dice que esa casa no parece de mazones, más bien parece la casa de una bruja o de brujas reales, otra persona dice hacían exorcismos y por eso tenían símbolos de protección, para que esos espíritus que liberaban no se quedaran ahí. Luego otra persona dice, Leí las respuestas a los comentarios, mucha gente le pregunta que cómo llegó a esa conclusión, o por qué sabe que el perro habla, pero esa persona ya no contestó, así que nos quedaremos con la duda. Y luego otra persona dice, No era de mazones, era de un grupo católico, que se dedicaban a hacer rituales de expulsión, por eso los símbolos y materiales. El siguiente video es el que me han estado mandando mucho, así que vamos a verlo. Bueno, los vuelvo a actualizar, esta es la parte 6. Estas son algunas cosas de las que hemos encontrado, esto creo que le llaman tepalcate. Y lo sigue agarrando con la mano. Encontramos esta piecilla, encontramos una como cabeza de un cuervo, águila, no, no, creo que esto sea un águila. Encontramos un chacal, este está bien curioso, miren, es como un perrito. Esto lo encontramos bien curioso, adentro de una vasijita que ahorita les enseño las partes, pero bueno, miren, esta era como la pata pues, pero venía con este, muchos me están diciendo que es una expansión de oreja, no lo sé, la verdad no lo sé, y como pueden darse cuenta hay varias cosas que fuimos encontrando, por ejemplo esta la encontramos justo ayer haciendo la jardinería, es un cacho como de un algo. Hay varias cosillas ahí, hay pedernales, hay piedras, nos vemos esta cosa, pero bueno, hay varias cosillas que hemos encontrado, no sé si tengan que ver, la neta, no tengo idea, ok, igual en estos comentarios la gente le está diciendo no toques nada sin guantes, no deberías tocarlo con la mano, pero supongo que él vio estos comentarios después, y espero que más adelante ya esté teniendo como más precauciones al agarrar estos objetos. Luego una persona dice, este lugar está cargado, tienes que hacer un sacrificio de un animal negro e enterrarlo en el jardín, o si no, tú serás el sacrificio, trae un chamán. Bueno, mira, yo no sé, me parece bastante extremo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. El siguiente video también lo subió el 11 de septiembre, y dice, actualización de la casa de los rituales, necesitamos ayuda, ¿qué es eso? Lo agarramos. Y les vuelvo a actualizar, seguimos escombrando esta parte, encontramos otras cosas, pero también me llama la atención de que por acá hay muchos cuadros religiosos, ahí tirados, y ahí hay unos frascos, hay un frasco que me llama mucho la atención, no quiero tocarlos, por favor, si alguien sabe de esto necesito su ayuda, neta necesito su ayuda, y les enseño lo que vi, miren, encontramos algo bien raro, ay, no, no sé si agarrarlo o no, pero bueno, miren, encontramos esto, encontramos todo esto, pero aquí adentro de esto, una cruz como de madera, y como si quemaran cosas adentro, no sé qué sea todo esto, si alguien sabe, ayuda. Ok, me encantó que alguien en los comentarios, que se llama Nayet Tarot, dice, igual si no los quiere, son bien recibidos, tanto los libros, como todo lo demás, ahí está alguien que lo quiere, hay un comentario que dice, lo del frasco es un preparado de canela, y con el sartén tapado, se usa para sahumar, y lo más seguro, es que ahí las personas que vivían, hacían limpias. Ok, después, el mismo día, subí otro video, que dice, les hago caso a los que saben, empecé a quemar la canela, y regar el agua de San Miguel, pero me duele la cabeza, y mi riñón, ¿dejamos la chamba? Bueno, les actualizo, me dieron un consejo aquí por TikTok, me dijeron que quemara canela, me dijeron que quemara algunas, una hierba que fui a comprar, porque la neta, si se están poniendo raras las cosas por acá, no sé si se alcanzan a ver por ahí, eso que se ve ahí, esa cosa se prende y se apaga sola, y no es nada, está raro, me dijeron que viera el humo, no sé qué tengo que ver en el humo, si ustedes saben, échenos la mano, y pues seguimos, miren, en la limpieza, porque la neta, todo lo estoy quemando, a mí ya todo esto se me va a la basura, yo me trajo obviamente a mi perrita guardiana, pero mi perrita está ahí dormida, y ya todo se va a la basura, aquí todavía siguen esas cosas que vamos encontrando, y que se va viendo, gracias, gracias por su atención chavos, gracias por estar conmigo en este momento, porque la neta, la estoy resintiendo, y muchas gracias por ustedes, de verdad, gracias. Ok, pues yo tampoco veo nada por las pinches letras, no vi bien ese objeto que dice que se prende y se apaga, veo que dice cabeza, justo donde está apuntando, en este video hay un comentario que dice, esa casa seguramente era de alguien que se dedicaba a los rituales, incienso, oxidiana, agua bendita, dan señales de eso, sin embargo el hecho de que se fueran, liberó toda la energía que se acumulaba, tanto en ellos como en sus objetos, y por supuesto en la casa, y por lo que veo, ahí hay energía negativa, y si no sabes de estas cosas, es mejor no moverle, para tu protección, deja la chamba y consigue una medalla de San Benito, no sé si a lo mejor esa palabra no se entiende en otros países, pero aquí en México, chamba significa trabajo, el siguiente video lo subió el mismo día, 11 de septiembre, y dice actualización de hoy, por hoy mejor nos retiramos a nuestra casa, a todos gracias, vean los demás videos para actualizar, gracias por acompañarnos, ok, estoy viendo en los comentarios, que alguien dice, en este video se escuchan muchas psicofonías, de hecho desde que hablas del tumor de la perrita, hasta que regresas a la casa, cuídate mucho, él le pregunta que qué escuchó, porque él no escucha nada, y esa persona contesta, no se escucha bien, pero se distinguen dos voces, una es como mujer, y otra como alguien súper aguitado, aguitado aquí en México, es como triste, luego otra persona dice, cierto, escúchalo con audífonos, no es claro, pero se escucha mejor, y alguien dice, yo escucho como dos adultos y un niño, luego otra persona dice, yo estoy usando audífonos, y se escucha llorar a una mujer, ya casi al final del video, voy por mis audífonos, vamos a verlo, ok, si pueden, pónganse audífonos, y escuchen este video conmigo, bueno, bueno, pues hola a todos, la última actualización de hoy, como les puedo decir, pues ya hoy terminamos medio de separar y escombrar todo lo que hay aquí, encontramos varias figuras religiosas, que ya pusimos en diferentes lados, encontramos un crucifijo, dejamos por allá a los niños, otras figuras religiosas que nos encontramos, este, la verdad, si nos sacamos de onda hoy, hoy por eso estuve bien en contacto con ustedes, porque sé que ustedes saben y nos ayudaron, hoy ya nos vamos, dejamos todas las luces prendidas, todas las puertas abiertas, se quedan los santos, no se habían dado cuenta, bueno, hace rato no se dio cuenta, no estaban esos, ya los pusimos, pusimos otras imágenes más, no, el baño definitivamente, si ya lo cerré, porque este baño, no, este baño no, y, pues ya todo aquí, pues ya nos vamos, para todos los que preguntan, ¿qué pasa con las perritas? miren, yo soy una persona siempre en pro, de los animales, y ellas dos, ella tiene un tumor de grasa, justamente, acabamos de verla con el veterinario, de hace rato, pero acá enfrente, hay un refugio de animales, de perros, y supongo que se escaparon, y se venían a quedar a dormir, a esa esquina, les sacábamos cubetas de agua, y todo, pero preferimos meterlas, porque, porque, pues ella, yo la tengo que llevar a operar al veterinario, así que de verdad, no se preocupen de eso, a todo lo que da, son perras que acaban de llegar a la casa, y que nosotros nos vamos a hacer cargo, si se dan cuenta, la casa está sola, nadie vive aquí, nosotros somos trabajadores, y nunca haríamos nada en contra de un animal, les enseño la casa de noche, la casa de noche, pues ya se ve más tranquila, allá abajo, se está quemando, todo lo que ustedes me dijeron, todo lo que ustedes me han recomendado, más que nada, una última persona, que le acabo de decir que es un ángel, y que muchas gracias, bueno, pues como se pueden dar cuenta, la casa de noche, pues no, acá afuera no se siente nada, acá afuera todo está tranquilo, todo se siente bien, me siento muy como acá, pero pues ya me puse a quemar, todo lo que encontré, ahí les enseño un poco de lo que se quemó, o de lo que se está quemando, de lo que ustedes me pidieron, y pues nada, yo solamente, ahí en los comentarios dicen, que se escucha la voz de una mujer, cuando recojo los frascos, pero también me dijeron otras personas, que se escuchan las voces, o algo así como un susurro, cuando entro al baño, que les digo que da miedo, el día de mañana, pues yo voy a tratar de seguir actualizándolo, voy a tratar de seguir viendo todo, y solamente, muchas gracias, es lo que les quiero decir, no estoy, no estoy buscando fama, nada, no, estoy buscando ayuda, pero pues porque sé que ustedes me ayudan en esto, porque yo lo he visto con ustedes, ahí es donde estamos trabajando, entonces pues por hoy ya nos vamos, y les agradecemos mucho a todos, y cualquier cosa, yo estoy aquí al pendiente, porque esto, no sabía que hoy iba a pasar, pero han pasado muchas cosas en el trabajo, y quisiéramos contárselas a todos, ojalá algún día, podamos vernos en un en vivo, muchas gracias, Dios los bendiga y cuídense. Ok, la verdad es que yo no escucho como algo claro, o una voz o algo así, pero algo muy extraño, es que si se dan cuenta, cuando está dentro de la casa, el sonido del ambiente es como muy pesado, se escucha como un ruido raro, algunas respiraciones, algunos como rugidos, es muy muy raro, o sea, se escucha como un ambiente pesado literalmente, y cuando sale, que es donde se debería escuchar el viento, y cosas así, está súper tranquilo, entonces eso se me hizo muy muy raro, también cuando está con los perritos, donde está la reja de la puerta, se escucha como un chillido o algo así, no sé si haya sido alguno de los perros, pero está bastante raro, y bueno, si ustedes escucharon algo más, déjenlo en los comentarios. Ok, el siguiente video lo subió el 12 de septiembre, o sea, se ve que esto lo iba subiendo al momento, y ese es otro dato que me hace creer en esta historia, porque no está teniendo tiempo para preparar estos videos, ni tampoco para editarlos, y ese es un dato que debemos tomar en cuenta para este caso. El siguiente video lo subió el 12 de septiembre, y dice, encontramos cenizas, y luego en el video dice, encontramos cenizas de muertos, actualización de hoy, velo hasta el final. Hola. Ok, ¿Qué tal a todos? Hola, de verdad, gracias por toda la atención, y toda la ayuda que nos están dando. El día de hoy, no pude ir a la chamba desde temprano, pero me toca chamba nocturna, los llevo aquí conmigo, para que vean el recorrido, me han dicho muchas personas aquí, que han soñado con esa casa. Yo, yo la verdad, no, no demerito ningún comentario, de lo que ustedes hagan, para mí todos sus comentarios, son muy importantes, y si soñaron, si han soñado con esta casa y demás, me gustaría, me gustaría seguir escuchándolos, o leyéndolos, para saber qué es lo que han soñado, porque sí está muy raro, pero bueno, miren, este es el camino, aquí hay algo que les voy a contar. El dueño de todos los terrenos, de estos rumbos, lo mataron, lo amarraron a la defensa de su carro, y aquí dejaron el cuerpo, por eso está esa, esa crucecita, pero, más adelante, aquí en esta crucecita igual, cuando vengo en la noche, a mí no me ha pasado, pero cuentan, por aquí hay un muertito, aquí, en paz descanse, este, y se aparece en la noche, ahí, ahí se ve como si hubiera un hombre parado, entonces, todo este es el recorrido, para el trabajo, para la casa que, algunos de ustedes han soñado, para esa casa que, a mí me tiene con mucha intriga, y les, y les quiero compartir esto, porque ahorita, pues ya me toca llegar, entonces, pues, acompáñenme rápido, en este camino, vayamos reconociendo, si reconocen el camino, esto está ubicado, en el Estado de México, estamos muy cerca, de Teotihuacán, estamos en un lugar, que, se le denominaba, antiguamente, camino real, por donde estaban, todas estas historias, de los bandidos, del río frío, y demás, es una zona, de muchas rancherías, y aquí mucha gente, se ha vuelto rica, porque se ha encontrado, oro literal, en sus terrenos, aquí hay gente, que vaya, o sea, ha tenido la fortuna, de que han escarbado, y han destruido, una barda, o algo así, y se han hecho, pues sus ranchos grandes, y todo, porque pues para acá, como se dan cuenta, no hay nada, ajá, esta es una zona, de campo, de día, pues ya se las, igual se las voy a enseñar, un día de estos, ya vamos a llegar, a nuestro lugar, ya vamos a llegar, a la casa misteriosa, vamos a ver, que hay, que no hay, como está hoy, principalmente ahorita, lo que voy, es a darle de comer, a las cachorras, a las perritas, que adoptamos, que vamos a cuidar, y que todo va a estar bien, es a lo que vamos, entonces bueno, pues miren, ya vamos llegando, si se dan cuenta, es en esta zona, donde está lo más oscuro, y esta es, la casa, ya llegamos a la casa, acompáñenme, vamos a, vamos a ver, que hay hoy, ahí ya salieron, las chiquillas, ya salieron, las amores, ahorita, seguimos actualizándonos, permitanme, voy a abrir el farbán, pues bueno, ahora si, vamos a, vamos a vigilar, la casa, mi trabajo, es limpiar casas, este, arreglar jardines, cuidar casas, esto es a lo que, a lo que nos dedicamos aquí, bueno, es a lo que yo me dedico, ahorita vamos a prender las luces, que es lo que nos encargan los patrones, este, vamos a dejar aquí el carro, así con la luz, y pues les enseño, la actualización de hoy, pues esperemos que no haya nada raro, verdad, hola, 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 señorilla, pues no hay nada de, ah caray, que es eso, pues, hay un, zapato, no sé de dónde salió, probablemente una perra lo puso ahí, pero bueno, ahorita checamos, voy a cerrar un poco la puerta, vamos a cerrar esto, y, y pues, acompáñenme a hacer el, el recorrido nocturno, oigan, porque en serio ya, ya con ustedes, como que da un poquito de miedo, ahí es donde estábamos trabajando ayer, ahí está la casa, dejamos todas las luces prendidas, todo está en orden, acompáñenme rápido, vamos a prender luces de allá abajo, todo está en orden, también algo que luego, bueno, no todo es terror, verdad, estoy viendo que en esta casa igual, miren, siembran felicidad, pero bueno, qué les digo, qué les digo, no, no, cada quien en su casa hace lo que quiere, este, vamos a ver, todo en orden, todo está bien, voy a entrar por acá, todo en orden, todo bien, ok, todo está en orden, este, les, les quiero enseñar, ahora sí, para los que ya se quedaron aquí, ahora sí viene la sorpresa, cuál es la sorpresa, encontramos algo, ahora sí, este, ayer no quisimos abrir esa caja, porque primero quisimos preguntar, no nos supieron dar razón, pero sí quiero que vean, que vean algo que, que encontramos, de verdad, quédate, quédate conmigo un momentito más, te voy a enseñar algo que encontramos, miren, bueno, nombre sea de Dios, ya llegamos, todo está en orden, todo en orden, todo en orden, ok, ok, aquí pues, pusimos música, ok, parece ser que todo está en orden, ahora vamos a lo bueno, encontramos algo chavos, esto creo que puede cambiar mucho, la historia, y bueno, miren, ayer, hoy, pues como les digo, hoy no pudimos chambear, nos toca escombrar ahí, aquí adentro, de esta caja, pues hay puras cosas como médica, hay cosas ahí como, como no sé, pero en la caja de abajo, voy a pausar, bueno, pues les seguí diciendo, encontramos una caja, en esta, en esta es donde están los libros, y unas cosas que ya mañana les voy a enseñar, que les tape, pero encontramos esta caja, oigan, les digo que íbamos a, íbamos a escombrar aquí, si se dan cuenta, pues esto ha hecho un tiradero, es una zona de las que más se siente igual rara, pero uno de mis trabajadores, me dijo, oye, chécate nomás lo que hay ahí, y yo dije, ok, ¿qué hay? entonces, les voy a enseñar que encontramos, ¿vale? esto si está más curioso, pues aquí dice que esta cosa son tijeras, encontramos una caja, encontramos una virgen, hasta ahorita todo es normal, seguimos levantando, seguimos viendo, y aquí es donde empieza lo curioso, oigan, sé que me dijeron que ocupara guantes, y justamente, me voy a poner mi guante, denme un segundo, miren, primero encontramos esas plantas, esas cosas que están ahí, que son, quién sabe, pero esto es lo que más llama la atención, con todo respeto lo voy a decir, ya traigo mis guantes, aquí está, esta cajita, esta cajita, en nombre sea de Dios, la vamos a abrir, eso que ven ahí, ahí hay una medalla, de algo, ahí, esto que ven aquí, son cenizas, de muertos, encontramos unas cenizas aquí, no las, no las puedo, no quiero tocarlas, realmente, encontramos unas cenizas, de muertos aquí, no sé cómo hacerle, para que se vean mejor, y no solo eso, encontramos allá otras cenizas, que esas son de un perro, al parecer, o de una mascota, encontramos otras cenizas más, no sé dónde las hay, aquí están, aquí adentro, encontramos cenizas, igual, son de muertos, si lo sabemos, se ven cachitos de huevo y todo, y encontramos unas monedas, unas, una moneda de plata, encontramos por acá, encontramos ya una moneda de plata, seguimos encontrando cosas, en la casa, pero ya esto, ya mañana les cuento, mañana vemos bien todo esto, creo que esta es la parte más, más fuerte ahorita, que encontramos, encontramos ya cenizas de muertos, yo sé que ustedes, deben de saber más de esto, ahí hay una foto de alguien, no sé cómo hacer, qué se ve bien, pero bueno, aquí hay unas cenizas, en nombre de Dios, las respetamos, ahí las dejamos, y volvemos a dejar todo como estaba, no quisiéramos alebrestar a nadie, perdónenos si venimos a perturbar su descanso, yo solamente limpio aquí, no se vayan a enojar conmigo, por favor, y encontramos eso. Ok, al principio me sacó mucho de onda, que se escucha una voz de una mujer, y como que dije, no creo que él no lo haya notado, cuando subió el video, pero creo que es el radio, solo que coincidió, en que la persona, que estaba hablando en la radio, dijo hola, justo cuando él dijo hola, entonces fue bastante raro, pero si se dan cuenta, en algunas partes, podemos ver, que el estéreo del coche, está encendido, se ve como una luz moradita, creo, y pues bueno, supongo que fue el radio, y por eso no es nada de que alarmarnos, otra cosa que me gustaría saber, es que él habla mucho en plural, pero no veo que haya nadie más con él, entonces no sé si es como una forma de decir las cosas, de ahorita vamos a ir a hacer tal cosa, refiriéndose a vamos, o sea, él, y a lo mejor la gente que lo estamos viendo, pero para mí al menos, como que todo apunta a que está haciendo esto completamente solo, y neta que miedo, nuevamente se nota como cambia el ambiente, cuando entra a la casa, aunque cuando ya se acerca a ver estas cosas de las cenizas, si se dan cuenta, el sonido de fondo, se acaba por completo, y se escucha solamente su voz, no entiendo muy bien por qué, es bastante raro, pero igual si ustedes van notando otras cosas, vayan poniéndolas en los comentarios, el siguiente video lo subió el 12 de septiembre, y dice si era casa de mazones, y bueno, ahorita encontrando esto, si tenían dudas, o teníamos dudas de que si esta era una casa de mazones, lo, creo que encontré algo que hemos estado teniendo con duda todos nosotros, si se dan cuenta son las 9.25, lo estoy grabando ahorita en vivo, vean esto que encontré, vean esto, ¿qué es esto? es una credencial mazónica, atrás viene firmada, todo, esto es de mazones, si hubo mazones aquí, si hubo mazones aquí, aquí dice que esto fue válido en el, 2008, 8, pero aquí hubo mazones, eso ya está bien dicho, hubo mazones, tenemos identificaciones varias, ¿saben qué gente? esto está comprobado, aquí si pasó algo, ok, al menos yo considero que es una muy buena prueba, de que al menos una persona relacionada con la mazonería, estaba involucrada en esto, o estuvo en esta casa, así que no estaba tan perdido, como muchas personas creían en los comentarios, el siguiente video lo subió el 13 de septiembre, y dice, actualización del río y bodega, y en el video dice, actualización de hoy les enseño el río, eso será brujería o no, gracias a todos ustedes. ¿Cómo están todos? Hola, gracias, gracias de verdad, por estar al pendiente, les aclaro, yo trabajo aquí, va a haber un momento en el que obviamente me voy a tener que ir de aquí, cuando termine mi chamba, terminemos la chamba, y este, aclaro, no, no es mi casa, esta casa, oigan, nosotros la limpiamos, a todos los que están preocupados por las perritas, de verdad, las vamos a adoptar, bueno, ya las adoptamos, nosotros ya les compramos comida, todo, cuando construimos la barda de allá arriba, que nos encargaron subirla, nosotros pues también pues les hicimos su casita, no crean que las tenemos descuidadas, les hicimos ahí una casita ahí, aquí están las cachorritas, no las quiero tocar mucho, fumo, perdón, me estoy fumando un cigarrito, este, y pues, les enseño rapidísimo unas cosas, miren, bueno, ahorita van a soldar, van a limpiar, tapear, todo lo que se debe hacer, porque vamos a escombrar el cuarto, y pensábamos ocupar esos costales, para echar el escombro, hay varias cosas que ya no sirven, de material, pero, este, miren, el, el costal aquí traía la tablita esta, es de símbolos y lo conozco, porque sé que mi mujer lo ocupa algo de chucurre, y no sé, pero si alguno de ustedes sabe bien, qué onda, este, este no me, no me, no me saque el pedo, pero bueno, les cuento y los actualizo, de la casa, pues bueno, ahorita, ahorita la van a, la están limpiando igual, empezaron desde los cuartos de abajo, hoy se siente, se siente, se siente bien, fíjense, no se siente feo, pero les voy a enseñar, pues lo que me han estado pidiendo, que vámonos al río, ahorita que, que tengo, ah, no me apagaron la luz, este, ahorita que no tengo tiempo, déjenme nada más apagar las luces, que justo ayer prendimos, espérenme, todo está en orden, todo va bien, y seguimos, encontramos un muñequito también de palo, oigan, no sé si lo quieren ver, bueno, primero les cuento lo de aquí, miren, para pasar allá atrás, por seguridad, pues le quitaron el, el pasador, y lo dejaron soldado, entonces desde aquí ahorita no se puede pasar, es propiedad igual de aquí de, de los dueños, hicieron los puntos de soldadura y todo, verdad, bueno, este, ahorita ya nos vamos para el río, pero miren, también, este está curioso, para que, para que se aclaren dudas, miren, esta bodega igual, la, como ven, está hecho un despapalle, y la tenemos que ordenar también, es parte de la chamba, y, y, y acá, pues, pues hay varias cosillas, oigan, por ahí, en el carro viejo, se dan cuenta, pero miren eso, oigan, eso será algo, o tampoco, ahí ustedes comenten, qué onda con ese muñequillo, pero ahora sí, vámonos a lo que nos truje, vamos a conocer ya el río, este, quédense, quédense tranquilos, nosotros ahorita lo que vamos a hacer, es que vamos a sembrar, varias plantas, vamos a dejar el jardín bonito, a todos los que les gusta la casa, sí, les vamos a dar buen mantenimiento, oigan, compramos, compramos ese sustrato, se ve medio raro, pero no, sirve muy bien para las plantas, oigan, ese sí lo echamos, pero ahora sí, vámonos para el río, necesito entrar aquí a fuerza, esta, esta parte, ay, cómo me, cómo me da, pero bueno, venimos por la escalera, vámonos por una escalera, sácame, y, vámonos chavos, vénganse, gracias, de verdad, gracias por acompañarme, voy a tratar de darles, este, más seguimiento, pero pues, yo creo que conforme se vayan, no, conforme se vaya, este, pues escombrando, pues a ver, qué les digo, pero sí les digo, les vuelvo a contar, yo trabajo aquí, no es mi casa, y, y obviamente al no ser mi casa, pues, también desconozco muchas cosas, no, no me lo tomen a mal, mi ignorancia, porfa, chavos, sí, sí, soy un neofito, ok, vamos a darle, miren, esta es la parte de acá atrás, vámonos, para la escalera, ok, vamos a ver, este, tengo que saltarme así, porque, ya hasta el final les compraremos esta parte, pues perdón, y bueno, ahora sigo, a ver, ¿por dónde entramos? para acá mejor, miren, ahorita, bueno, un jardinero ya vino a cortar algunas malezas, unos troncos, este, muertos, todo, porque quieren hacer acá un, un huerto, los dueños, de manzano, de manzano, este, este es el río, ahí es la bodega que les acabo enseñar, la casa, y acá está lo raro, a ver, permítame, pues, todo eso por allá es río, aquí vamos por esta parte, alguien ahí, que tiró sus, sus cosas, pero, hasta ahí llega la propiedad de ellos, ahí, ahí sigue el, el río, oigan, no sé si se alcanza a percibir, y de ahí pues va para allá, allá, esa barda que vende hasta allá, era de una hacienda, de ahí para allá es una hacienda, que colinda con Otumba, Belén, en el Estado de México, y miren, no sé qué piensan ustedes, pero, no, no, no he tocado nada, esto es lo que hay aquí, este, tenía una forma como de una cruz, oigan, había una forma de una cruz, y ahí hay unas, ahí hay unas veladoras, que piensan ser por acá, una, una lata yo creo, ah, miren, una, una cruz igual con una alambre, y nomás le enredaron, botellas de alcohol, y eso es lo que encontramos por acá, este, aquí si, si escarbamos, encontramos igual muchas occidianas, y pues es lo que les tengo de reporte para hoy, de verdad, este, muchas gracias, ustedes me han tenido tranquilos, nos han tenido tranquilos en paz, y pues ahí les vamos enseñando, a ver qué onda, ¿no? Muchas, muchas gracias, saludos, buen día, Dios los bendiga a todos, gracias. Ok, la verdad a mí me hubiera dado mucho miedo ir al río, bueno, abrir, mira, todo, entrar a la casa, abrir la bodega, estar ahí solo, y luego irse al río, quiero ver qué dicen los comentarios, cómo no te da miedo andar por el río, deja una cámara y ve qué pasa en la noche, eso estaría interesante, hay un comentario que dice, qué hermoso lugar, la verdad, la verdad es que sí, está muy bonito, la casa se ve muy bonita, y a mí me encantaría vivir en un lugar así, pero, sin todas las cosas extras, que puede tener por ahí, el siguiente video también lo subió el 13 de septiembre, y dice, por favor ve todos los videos para contexto, encontramos un hueso, una oración, y cosillas, muchas gracias por acompañarme. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Buenas noches, oigan, nada, pues ya nada, les doy el tour de ahorita, la actualización, son las 10.41 de la noche, pues, se dan cuenta, ahí sigue medio mojado el piso, oigan, se espantó un poco, ahí la gente, ahora no quieren trabajar, pero miren, gracias a Dios ya, andamos chambeando, a esta parte todavía ya me lo voy a echar mañana, pero ya todo esto, oigan, pues ya, ya quedó, ya quedó más escombrado, Alexa, parada. Y pues, ya despejó, ya, ya estamos despejando más el lugar, ¿verdad? Se ve más, les actualizo el día de hoy, ¿qué encontré? Ok. Bueno, miren, encontramos esta caja con cositas, de verdad no las voy a tocar, pero ahí ustedes, háganse una idea de qué es lo que hay, qué no es lo que hay, ya les dejé claro que, pues yo trabajo aquí, eeeh, ignoro muchas cosas, ahí hay un hueso, y bueno, aquí, esto que ven aquí abajito, aquí hay un hueso, aquí encontramos una cosa, oigan, como si fuera un, un triángulo con ojos, pero encontramos esa oración, oigan, ¿la conocen? eeeh, ¿qué quiere decir? a ver si la, si la checan, habla igual del supremo arquitecto del universo, y atrás viene una, un ritual de, lunes a sábado, veladora, blanca, vaso de agua, tres horas al día, una toma al día, una hora al día, no entiendo bien, perdón, oigan, pero encontramos esta oración, y encontramos una tarjeta, de un hospedaje, de Cuba, bonito lugar, Cuba, oigan, no me, no me, no me desagrada, ahí está, hostal, el cañonazo, dice, creo, eh, y es que disculpen mi cámara, oigan, pues soy, está de Cuba, y otros más librillos, ahí está, de pura numerología, algunas cartas de tarot, pero encontramos varias, unas fotos por ahí, y a todos los que están diciéndome, bueno, al menos, miren, encontramos una de los super machos, esta sí, los viejos tiempos, no encontramos películas viejas, pero a los que andaban diciendo, oigan, que qué interesante y todo, yo creo que les tengo una actualización, tal vez mañana, porque encontramos, maletas llenas de fotos, de videos, bueno, perdón, eh, de, de esas, de estas cosas, encontramos aquí más, estas eran cámaras, acá está, encontramos, un buen de, de cassette, que son de, de videos, que dicen cosas, algunos dicen cosas raras, oigan, algo así como, ay, no sé, pues aquí, no sé si se alcanza a leer, pero por ejemplo, dice algo de, canciones de liberación, no, no sé, oigan, está, está algo, está algo curioso, pero sí, hoy encontramos esa oración, encontramos ese hueso, ese hueso es el que más me, ese hueso, es el que a mí me da, me da, me da, pero bueno chicos, pues ya por hoy, yo creo que queda todo listo, volvemos a actualizar, 10.44, del día de hoy, les agradezco mucho, a todos los que nos han, echado la mano, la neta si se siente un poquito diferente, ya la casa, no lo voy a negar, si, si ya todavía cosa, por eso ando con la música, todo, por eso ando con todas las luces prendidas, este baño, ya les dije que ni tocarlo, ni pasar, pero bueno, ya limpiamos, ya está todo listo, y estamos a la orden, muchas gracias, de verdad, gracias. Ok, creo que está demasiado interesante, todo esto, y que es 100% real, todas estas cosas, que encontraron en esta casa, y que definitivamente, en esta casa, se practicaba algún tipo de ritual, no sabemos que haya pasado, con los anteriores dueños, no sabemos, por qué hayan dejado, todas esas cosas, lo del perrito, que también es muy triste, pero bueno, vamos con el siguiente, lo subió el 15 de septiembre, y dice, buenas noches, ayuda, esto está pasando, ahora sí, no entiendo nada, para contexto, checa los videos, por favor, y en el video dice, actualización, ahora sí, creo que algo se trajo, a casa, mi cachorra, no deja de pararse, en la puerta, está de miedo, y ahora sí, no sé ni qué, parte 1, ok, por lo que entiendo, esta es su casa, y al parecer, como que empiezan, a pasar cosas raras, ya en su casa, y obviamente, su perrito, lo está sintiendo, después, ese mismo día, subió la segunda parte, que dice, algo se apareció, en mi casa, después de estar limpiando, la casa de los rituales, muero de miedo, neta, ahora sí, qué carajos pasa, y en la descripción, dice, oigan, no inventen, ahora sí, qué pasa, es irreal, en serio, son brujos, nahuales, qué carambas, los actualizo, literal, me muero de miedo, esto está pasando, después de limpiar, la casa de los rituales, bueno, la carly, está volte y volte, hacia allá afuera, desde hace rato, yo me desperté, llovió, hace rato, pero, me estoy cagando de miedo, porque acabo de descubrir, algo, bien cabrón, chécate esto, llovió, eh, todo esto es sucio, de todos lados, a donde le busques, no hay huellas, pero desde ahí, empiezan huellas, de un pie descalzo, ándate esto, llegan ahí, entonces, qué pedo, porque esto fue de, esto fue de ahorita, de lo que llovió, chécate eso, y la mamá no deja de ver, hacia afuera, qué onda, qué rollo, qué miedo, ok, estaba viendo los comentarios, y alguien dice, tendrás que llevar un cura, a bendecir tu casa, y usa un rosario bendecido, para que el dueño del hueso, que tocaste, no te maldiga, según yo, no lo tocó, y luego otra persona dice, pueden escuchar, el cambio de voz, los que saben sobre el tema, iluminación o presión, y parece ser, que está entrando, en el trance de posesión, y él, o sea, el compa, el que está haciendo, todos estos videos, puso un comentario, que dice, de hecho, la loseta, es de 60 centímetros, y la huella, mide cerca, de los 40 centímetros, lo medí, estoy que me muero, literal, y la zancada, igual está larguísima, la zancada, no sé si en otros países, se diga así, pero es el paso, como que la distancia, entre un pie, y el otro, bueno, la verdad es que, si está bastante raro, vamos a ver el último video, lo subió también, el 15 de septiembre, y dice, me dicen que es una bruja, un agual, parte 3, ok, pues este es el último video, y estaba viendo los comentarios, y pues la gente está diciendo, hay una persona que dice, ¿sigues vivo? alguien dice, no creo, luego otra persona dice, su error más grande, fue evidenciar los secretos, de la masonería, espero y no lo hayan desaparecido, luego otra persona dice, ya no actualizó, ojalá esté bien, luego otra persona dice, alguien sabe algo, ya no volvió a subir nada, desde hace más de un mes, todos los comentarios hablan de lo mismo, que es bastante raro, que ya no sabemos nada de él, y pues sí, ese es el último video, la verdad es que sí está bastante raro, me encantaría saber ustedes qué opinan, igual si tienen más información, de todo lo que acabamos de ver, pueden dejarlo en los comentarios, y ya eso es todo, espero que les haya gustado mucho, gracias por el video, les mando un beso enorme, y nos vemos mañana, bye. ¡Gracias!